Hola que tal, bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a ver como agregar un efecto fading o fundido de entrada a nuestros formularios en C Sharp Aquí podemos ver un ejemplo de este efecto, la verdad se ve bastante bien y pues va a lucir en nuestros programas, en nuestros formularios Vamos a ver entonces como hacerlo, vamos a abrir Visual Studio, podemos trabajar sobre un proyecto ya hecho, si ya tienen su proyecto y quieren agregar este efecto O bien crear un nuevo proyecto, en esta ocasión como demostración pues voy a crear un nuevo proyecto de Visual C Sharp, una aplicación de Windows Form Le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner efecto fading, le ponemos a aceptar, esperamos a que cargue el proyecto Bien, pues ya teniendo aquí el proyecto podemos ver como es que inicia normalmente, de esta forma y pues vamos a agregar el fading Para eso lo que vamos a necesitar en el cuadro de herramientas, vamos a agregar un timer, damos doble clic Y como podemos ver aquí está ya agregado lo que viene siendo el timer, si le damos un clic al timer se nos van a abrir las opciones de lo que viene siendo el timer Tenemos lo que viene siendo su nombre, algunas propiedades como enable, en este caso no la vamos a modificar, esta tampoco La que si nos interesa es esta que es el intervalo, cada cuantos milisegundos va a funcionar este timer El timer básicamente es un reloj, cada vez que pase cierto tiempo que aquí está definido se va a generar un evento Si yo por ejemplo aquí pongo cada mil milisegundos para que sea cada segundo, cada segundo que pase se va a generar un evento Va a realizar las acciones que programemos en este momento Ok, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a generar el evento del timer, le damos doble clic Y como podemos ver se nos genera este evento, el evento timer1.tick Lo que vamos a hacer es también vamos a cargar lo que viene siendo el evento load, damos clic en una parte del formulario Por ejemplo aquí en el nombre, damos doble clic para que se nos genere también el evento load Que es lo que vamos a hacer en el evento load, vamos a inicializar el timer, el timer no empieza a correr automáticamente Nosotros tenemos que darle una instrucción para que empiece a correr y para que se detenga La instrucción para que empiece a correr es el nombre timer1.star, ponemos paréntesis, punto y coma Aquí le estoy diciendo que al momento de que cargue el formulario, el evento load se genera cuando se está cargando el formulario Le estoy diciendo que en ese momento inicialice el timer1, que es decir, que empiece a correr ese reloj Posteriormente ya vamos a trabajar en lo que es el timer Los formularios de Windows tienen una propiedad que se llama opacidad Esa propiedad pues nos permite subir y bajar la opacidad del formulario Vamos, regresamos al diseño del formulario, lo seleccionamos Y vamos a buscar esa propiedad de opacidad y la vamos a dejar en cero ¿Esto para qué es? Para que al momento de mostrarse pues no se muestre nada Como podemos ver, se carga, sin embargo no se muestra nada O sea, si está corriendo el programa, pero como su opacidad está en cero pues no lo podemos observar Entonces pues vamos aquí, cada vez que pase cierto tiempo, digamos cada 100 milisegundos Agregar un poquito de opacidad, ¿para qué? Para que se vaya viendo el formulario y podamos ver ese efecto Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle this Perdón, se movía el dis, con esto estamos indicando que es este formulario Es decir, el formulario, el form 1, es el que creamos y en el que estamos trabajando Punto opacity Esta propiedad nos permite, obtiene o establece el nivel de opacidad del formulario Que es lo que queremos modificar Vamos a ponerle es igual a this.opacity Más, en este caso este es el intervalo que va, es decir Si estoy mi opacidad en cero, la voy a aumentar a .1, .2, .3, .4 hasta llegar a 1 La máxima opacidad es 1, es decir, visible al 100% Vamos aquí a ponerle a .10 para que vean el efecto Esta línea de código la podemos resumir también en esta que está un poco más opacity más igual a .10 Estas dos líneas de código hacen exactamente lo mismo Aquí le estoy diciendo que la opacidad de este formulario va a ser igual a la opacidad actual Como aquí, más .10 Podemos utilizar cualquiera de estas dos líneas de código En este caso vamos a dejar la otra línea de código Entonces cada vez que esté corriendo, perdón, el timer va a agregar un poco de opacidad Ok, si podemos aquí ver, ya funciona Ya vemos aquí el efecto Sin embargo nos falta detener el timer Si no el timer va a seguir corriendo y va a seguir consumiendo recursos Para detener el timer vamos a poner un if Vamos a comprobar cuando la opacidad de este formulario sea igual a 1 Es decir, cuando se muestre por completo Vamos a poner el timer1.stop Esta instrucción lo que hace es detener el timer El timer está corriendo, va aumentando la opacidad Y al llegar hasta este punto pues lo que hace es detener el timer Como podemos ver se sigue viendo el efecto y ahora pues ya se detiene el timer Podemos modificar los valores del efecto yéndonos al diseño y en el timer Podemos modificar el intervalo por decir a un milisegundo Aquí se va a cargar un poco más rápido como lo podemos ver O bien también podemos modificarlo de esta manera Vamos a ponerle .01 Para que puedan ver como está ahora corriendo el formulario Se ve un efecto un poco más lento, más llamativo Vamos a ver algo un poquito, a ponerle un picture box Nada más para que vean un poquito más el efecto Vamos a cargar una imagen a ese picture box Ok, voy a cargar esta imagen Zoom para que se vea todo Voy a hacer también el formulario un poquito más grande Para que se aprecie mejor lo que viene siendo el efecto Vamos a dejarle un 500x400 Y hacemos más grande lo que viene siendo el Esta imagen, este picture box Y vamos a correrlo Y aquí podemos ver ya como está el efecto Se ve bastante llamativo y pues agrega Se ve bastante bien Como lo pudimos pues también ver en este ejemplo Y un programa más completo Pues el efecto se ve bastante bien Entonces básicamente eso es lo único que se tiene que hacer Recapitulando un poco Crear el formulario Poner su opacidad en cero La opacidad del formulario Creamos un timer En el evento del timer Indicamos que la opacidad va a ir aumentando Cada vez que se genere el timer Lo detenemos cuando ya llegue la opacidad al 100% Y pues iniciamos el timer Al momento de cargar el formulario Para obtener el efecto fading Y pues bueno por mi parte En este video tutorial ha sido todo Espero pues les sea de utilidad Y nos vemos hasta pronto